Y en este sentido y basados en el nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo que hemos implementado desde el inicio de nuestro gobierno, estamos vinculando a nuestras jóvenes y a nuestros jóvenes en ese entorno laboral que ofrece este gran proyecto. Pero lo hacemos desde el punto de vista de la profesionalización, pensando en un futuro promisorio, en un futuro pujante para ellas y para ellos. Por eso hemos diseñado proyectos que generan la mano de obra especializada que un proyecto de esta envergadura requiere y también que merece informarles el día de hoy que para el mes de agosto iniciaremos en coordinación con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica con el CONALEP la carrera de técnico en transporte ferroviario. Será impartida en los planteles de Chetumal y de Cancún, tanto en el sur como en el norte.